¿Sabías que? El extraño retorno de Diana Salazar de 1988, protagonizada por Lucía Méndez, utilizaron grandes efectos especiales, poco común en este género televisivo. Fue programado a una hora diaria, algo inusual en su época. ¿Sabías que? El primer tema musical llamado Un alma en pena, interpretado por Lucía Méndez, es considerado entre las 100 mejores canciones en español de la historia.